Dicen que la curiosidad mató al gato, pero aquí no se trata ni que muere el gato, ni el perro, ni nada, porque si usted tiene mascotas le debe poner muchísima atención con las altas temperaturas que se está viviendo hoy en todo el territorio nacional, Marlis. Así es, Rafita, tenemos aquí a la doctora Alejandra Aguilar, que es médico especialista en cirugía de perros y gatos, y el licenciado Adrián Rodríguez, director administrativo del Hospital Veterinario Unam Banfield. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí. Hablemos de esto que nos preocupa yo creo que a muchos de los que tenemos mascotas y a los que no, que vemos a los perritos en la calle o gatitos o a cualquier animalito, que estos calores los están afectando a todos. ¿No? Así que platíquenme por favor, ¿qué podemos hacer para ayudarlos? Bueno, es muy importante primero entender que a diferencia de nosotros, los perros no tienen las mismas capacidades para deshacerse del calor, igual que nosotros. O sea, ellos nos sudan, entonces si a nosotros nos da calor, bueno, nuestros perros están sufriendo lo doble. Entonces es muy, muy importante siempre protegerlos del calor, sobre todo del sol intenso, y no dejarlos mucho tiempo en lugares encerrados, donde no haya ventilación, y donde no tengan sobre todo una fuente de agua disponible. Entonces es muy, muy importante siempre que estén en un lugar con sombra, si los vamos a dejar en casa, y que tengan agua disponible. Es de lo más importante. No, y es que todavía ahorita, para como está en nuestros tiempos, llegas a los estacionamientos de los centros comerciales, y todavía te topas con gente inconsciente que dice, es que nada más fui a comprar esto y no tarda nada. Y vas al pobre perro, no hombre, queriendo arrancar el vidrio, ¿sí o no? Y justo esto es parte de lo que también tiene que ver con la tendencia responsable. El tener una mascota implica muchas responsabilidades, es como tener un hijo, ¿no? Y entonces hay que tener muchos cuidados. La temperatura que puede llegarse a acumular dentro de un auto con el sol, a lo mejor para nosotros puede ser soportable hasta cierto punto, pero una mascota, como decía la doctora, que tiene una temperatura corporal distinta, o que su eliminación de calor es distinta, entonces no es lo mismo para ellos que para nosotros, ¿no? Hay que tener cuidados también cuando salimos, por ejemplo, a la calle, que el piso no esté muy caliente, este tema de dejarlos en las azoteas y en los patios, si no tienen donde resguardarse también es muy delicado. Entonces, todo esto se habla de tenencia responsable, de tener cuidados y cariños para que la mascota realmente tenga una vida plena y agradable en familia, ¿no? Así es. ¿Hay enfermedades que le pasan a los animales a causa del calor? Sí. Hay algo que se llama choque calórico, que es justo cuando su cuerpo llega a una temperatura demasiado elevada que sus órganos empiezan a fallar. Entonces, bueno, es muy, muy importante que la gente sepa cuáles son los signos y detectarlo a tiempo para, porque puede llegar a ser fatal, o sea, puede llegar a morir en pocos minutos y horas. Entonces, si empiezan a ver que su perrito está jadeando muchísimo y empieza a salivar, empieza a estar como borrachito, no se puede levantar. Es muy importante, primero, tratar de enfriarlo. Ok. Entonces... Entonces lo llevamos a una zona donde esté más fresco. Exactamente. Una zona donde esté fresco y tratar de bajar la temperatura. Es muy importante mojarlo con una toalla, con agua tibia, no agua helada, porque podemos tener este... Otro choque, ¿no? Otro choque, calor, de temperaturas. Y, bueno, llevarlo definitivamente directamente al veterinario. Si pueden ponerse en contacto con su médico veterinario, en este caso en un Anbanfield siempre hay médicos disponibles, en dado caso de que se comuniquen, y nosotros los vamos a ir guiando qué hacer en lo que ellos con nosotros. Ahora, hay perritos que, la verdad, o animalitos que son bien contreras. Les encanta estar en el solecito y por más que uno se preocupe antes de irse, por ejemplo, cabañas, ¿no? Mi perrillo. Tenemos un espacio ahí en el patio que nomás está buscando el solecito y él ve y se acuesta y lo ves acostado jadeando. Pero no sabe si tiene calor o está disfrutando. ¿Hasta qué momento debemos también aprender a conocer nuestras mascotas? Bueno, puede ser que hagan eso y que les guste estar en el sol. Definitivamente, cuando ellos ya no se sienten bien, no van a estar como en una posición donde se ve relajado. O sea, se ve en su carita que están angustiados y nosotros como propietarios sabemos perfecto cuando algo no está bien. Ahora, otra de las cosas que un muchacho cuando lo ve, pues, papá, ¿qué tiene cabañas? Y todo esto, te los pregunto porque ustedes son los expertos. El otro día no le quería dar un suero de estos de los que trae electrolitos. Pero uno no sabe si es correcto darles este tipo de ingestas a nuestras mascotas, que no es lo mismo con un ser humano, ¿no? Definitivamente, nosotros lo que recomendamos en el hospital es siempre tener la asesoría de un médico veterinario. Específicamente de lo que mencionabas, ¿quién mejor que la doctora para decirnos si sí o si no? Pero creo que aquí la enseñanza importante es la no automedicación, el no darles alimentos que están prohibidos, porque hay alimentos prohibidos para las mascotas, el chocolate, la cebolla, las uvas, que pueden causarles daños importantes. Y sobre todo estar pendientes de ellos, ¿no? El estar siempre constantemente atrás de ellos, viendo qué comen, qué agarran, ¿no? Y no automedicar, no tomar decisiones de manera personal sin la asesoría de un médico veterinario, que al final ellos son los expertos y los que nos pueden decir qué sí hacer y qué no hacer en caso de una emergencia. Así es. Y para tener mayor control de eso, ¿dónde los podemos contactar a ustedes? ¿Dónde están ubicados teléfonos? Para cualquier persona que los vea los pueda llamar en caso de emergencia. Claro, nosotros estamos ubicados en las instalaciones de Ciudad Universitaria, justo junto al Metro Universidad. Nos pueden ubicar en el 56 58 60 80, en nuestras redes sociales Facebook y Twitter Banfield México, y en la página web www.banfield.com.mx, donde con gusto cualquiera de la gente que atiende los teléfonos los van a atender seguramente con mucho gusto y con mucho cariño. Adrián Ale, pues muchísimas gracias por despejarnos algunas de las dudas que tenemos con nuestras mascotas, y ustedes estén bien al pendiente de las redes sociales de ellos, porque hay personas que hasta les quieren quitar el pelo porque dicen que tienen calor. Eso no lo hagan. Mejor escríbanles a ellos, que son los expertos en la materia. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, un placer. Y dejen un tarjetito de agua afuera de su casa para los que andan en la calle. Así es. Regresamos. ¿Quieres saber de qué trata el espectáculo multisensorial? Lo...